La verdad que siempre es un placer recibir en nuestra casa a los chicos y chicas de nuestra Escuela Secundaria Reinerina. Hoy 33 estudiantes de 13 localidades se sentaron en las bancas, representaron cada uno a su localidad en este Parlamento Regional Juvenil, Parlamento del Mercosur, en el que después de las instancias locales aquí en la Legislatura Reinerina leyeron el documento final a nivel provincia y con el cual la provincia de Reineros va a ser representada en el Congreso de la Nación. La verdad que celebrar la iniciativa de los y las docentes, los chicos por haberse enganchado en esta propuesta de debate, de plantear ideas, de arribar a conclusiones y sobre todo de entender el funcionamiento de las instituciones, del Parlamento, en el que la palabra, el debate, el respeto por el que piensa distinto y la búsqueda de consensos es el eje principal. Así que la verdad para nosotros un enorme placer y se ve que ellos también lo disfrutaron mucho. Gracias por ver el video.